La Zafra Azucarera 2019-2020 está generando 36.000 empleados permanentes y 140 en directos. Así lo dio a conocer Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. La generación de empleo, nosotros estamos estimando en 36.500 empleados permanentes en la industria azucarera como tal. No solo los ingenios, acuérdate que ahí están incluidas las fincas de los productores privados, las bodegas de azúcar, en fin, todo el esquema que se mueve dentro de la agroindustria azucarera. Entonces calculamos 36.500 empleos, lo que se generan de forma directa en la zafra, y más o menos 130.000, 140.000 empleos indirectos. Eso nos hace el total del universo de la afectación positiva que tiene la población nicaragüense por el inicio de la zafra. De esta zafra se espera una producción de más de 17 millones de quintales de azúcar. Con 17.450.000 quintales o 17.500.000 quintales. Por ahí andamos todavía, estamos viendo, porque en el arranque de zafra hemos visto que algunos lotes de caña, las cañas están rindiendo un poco menos en la cantidad de, el volumen de caña que está llegando, pero hay otros lotes que están trabajando mejor. Entonces, siempre el primer estimado nos permite valorar qué es lo que tenemos. El primer estimado nos hablaba de 17.500.000 quintales, 17.540.000 quintales exactamente, pero en algunos lugares estamos viendo que hay un poquito menos de rendimiento agrícola, pero esperamos que eso se compense con mayores rendimientos industriales, pues que es lo que más nos interesa a nosotros. Amador de igual forma explicó de qué manera los efectos del cambio climático ha repercutido en el rubro. Mira, el efecto más importante que ha tenido el cambio climático ha sido las variaciones en los periodos lluviosos, pues que nos están obligando a incrementar un poco los costos, porque estamos teniendo que regar en época de invierno, cuando antes normalmente el invierno empezaba en el mes de mayo y teníamos lluvias más o menos repartidas de forma regular durante todo el periodo lluvioso hasta terminar en la última semana de octubre o primera semana de noviembre. Ahora, en estos últimos dos años hemos visto una canícula extendida. Vemos que el mes de junio y el mes de julio normalmente se comportan como meses muy secos y eso es lo que nos está afectando un poco los rendimientos agrícolas. Noticias 12, Teresa Reyes.